Un poquito de calor con mantas de Grazalema, allá arriba estamos en el pueblo más lluvioso de España con Marina Romero. Marina, cuéntanos esos secretos de la calidad de las mantas. De estos ovillos de lana pura de aquí de Grazalema salen las mantas que nos vienen también para esta época del año que ya se nota mucho fresquito. Y qué bien viene esto en el sofá, ¿verdad Paco? Pues sí que viene bien, la verdad. ¿Aquí qué hacemos? Esta es la primera fase, ¿verdad? Sí, aquí es donde se prepara la urdimbre y el diseño de la manta, que luego de aquí pasa a artelar. En este caso tenemos esos tonos de marrón, de beino. Exacto, depende del diseño, pues hay que colocar los hilos, ahí depende del modelo. Y esta es la primera etapa de la elaboración de estas mantas de Grazalema que son tan suaves y que tienen una calidad impresionante y que tanto sabe de ellas Mario. Mario, casi un siglo ya tu familia aquí elaborando estas mantas en estas fábricas. Pues sí, y seguimos haciendo mantas y bufandas, sí, claro. ¿Hacéis mantas, bufandas, qué más cositas? Ponchos, capas, corbatas. Bueno, incluso cosas como estas que vemos por aquí, que me voy a preguntar por aquí a ver que me cuente aquí qué estamos haciendo exactamente, porque esto no es una bufanda. No, esto son mantas de estribera, para la silla de los caballos. ¿Mantas para las sillas de los caballos? Para la silla de los caballos. Esto precisa una experiencia. Necesita mucha experiencia. ¿Cuántos años aquí ya? Ya llevo más de 30. ¿30 años dando calidad? 30 años. 30 años elaborando pues todos estos tejidos diferentes que tenemos aquí, pero todos con mucha calidad, ¿verdad Mario? Sí. Porque, ¿qué tipo de lana viene aquí? Vente, acompáñame por aquí. Pues lana muy buena, es muy suave. ¿Lana de ovejas de aquí? Lana buena, de ovejas buenas. Ovejas de las alemeñas. De las alemeñas y demás sitios, sí. Y dan también mucho trabajo, tenemos a gente muy veterana, pero también a muy jóvenes aquí, ¿eh? Sí, él es nuevo, es Frank. Frank, a ver, le voy a preguntar, Frank, ¿cuánto tiempo llevamos aquí, Frank? Un par de meses llevo. ¿Un par de meses? Sí. ¿Y cómo has aprendido tú a hacer este oficio tan tradicional? Nada, aquí he estado con mi padre, he estado en los ratos y me he enseñado cómo se hace todo esto. ¿Tu padre trabaja aquí? Sí. Que está justo allá, además. Exactamente está. Él es el que empieza con los ovillos de lana, ¿no? Y tú estás haciendo ahora mismo aquí. ¿Qué es el que termina? ¿Quién de los flecos? Estos son los flecos de una manta, ¿no? Tenemos manta, tenemos bufanda, tenemos poncho, además de distintos colores. Por aquí podemos enseñar. Mario, vente para acá. Vamos por aquí enseñando. Qué actividad, ¿eh? Estos colores están bonitos. Mira, celeste, rosa. Tenemos de todo aquí, Mario. Esto va, además, a un público tanto español como mucho extranjero que viene aquí también, ¿no? Sí. Y termina, además, aquí poniéndole la etiqueta ya, que esto ya es sinónimo de calidad. ¿Verdad? Sí. ¿Tú aquí lo que haces es poner la etiqueta? Yo sí, poner la etiqueta y el remate. El remate final. ¿Y cómo sienta esto luego cuando uno está con frío en su casa? Hombre, esto sienta de maravilla, ya ves. ¿Cuántas tienes tú en tu casa? Pues tengo unas cuantas. Es lo que se lleva, desde luego, no solo aquí en Grazalema, sino en toda España, hay mucha gente de fuera que viene a por ella. Sí, es verdad que hay mucha gente que tiene productos de aquí. Yo lo que voy a hacer es ya elegir alguna, voy a elegir el colorcito para estar calentita este invierno. Trame alguna, trame alguna. Mantitas como estas, además de tanta calidad y tan suave.